Bueno, ya va tocando analizar de nuevo auriculares y vuelvo a la marca, una marca que a mí me gustaba y me sigue gustando bastante dentro de los más económicos, se trata de la marca QC y con un pasado también ha llegado a la marca Xiaomi y bueno, pues aquí tengo este modelo, es el T13ANC, había un modelo T13, pues luego sacaron hace bien poco el modelo ese pero añadiendole cancelación activa de ruido, vamos a ver si merecen la pena porque ahora mismo están por 26€, preciazo, vamos con el vídeo Bien, auriculares con Bluetooth 5.1, sabemos que va por el 5.3 pero bueno, eso yo creo que es lo de menos en ese tipo de auriculares y una de las cosas más interesantes es que tienen cancelación activa de ruido, se trata de unos auriculares in ear ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen su gomita y van metidos dentro de nuestra oreja, tienen un palito por el tamaño normal ni es largo del todo, ni llega a ser cortito, en el medio digamos Este que tengo yo es modelo negro, no sé si hay en blanco, los T13 sí que hay en blanco, pero los T13ANC creo que solamente están en negro Pero bien, vamos a empezar por la caja, la caja se ve una caja simplona, que no nos despache calidad por los costados pero bueno, la verdad es que cumple, es una caja redondita, no es grande del todo, es un poquito tamaño medio tiene un USB tipo C en uno de los laterales para poder cargarlo y ya está No es una caja de las que yo llamo inteligente, o sea, al abrir la caja los auriculares no se encienden ni se autoemparejan para lograr que se enciendan ni se emparejen, tenemos que sacarlos de la caja y ahí vamos a hacer el primer emparejamiento y luego ya, la verdad es que se emparejan muy rápido una vez que los sacamos, la siguiente que los sacamos y los llegamos al oído ya se han emparejado con nuestro teléfono Bueno, los auriculares si los vemos son muy simples, no tienen ningún tipo de serigrafiado, ningún tipo de logotipo no tienen absolutamente nada, es un auricular negro, se ve muy simple, parece incluso bastante económico bueno, de hecho es que son económicos, pero bueno, luego os contaré que tal funciona, que es lo que cuenta y aquí tenemos la zonita de la goma, la verdad es que yo me los he puesto, he ido a correr con ellos y todo y a mí no se me han movido en absoluto, se agarran como vamos o sea que en ese aspecto no vamos a tener ningún problema, yo he utilizado la gomita que viene puesta por defecto que será el mediano, luego como siempre en la caja tenemos más modelos de goma, más tamaños para poder adecuarlos y este nos resulta grande o pequeño, yo lo he notado un pelín más grande de lo que viene siendo habitual, pero aún así a mí me quedaban bastante bien tienen un LED en la parte superior que se van a encender cuando los metemos en la caja de carga y cuando los sacamos durante unos segundos, luego ya se apagan, está todo el día ahí como si fuera una linterna el control es por panel táctil, el panel táctil que es totalmente funcional y luego además con la aplicación vamos a poder configurar, luego os hablaré más de la aplicación lo bueno es que vamos a poder anular también el primer toque por si acaso queremos toque fantasmas o lo que sea pero bueno, vamos a poder, la verdad es que se puede configurar tanto el derecho por un lado como el izquierdo por otro no van juntos, puedo poner en el derecho pasar canción y en el izquierdo poner asistente Google o sea, que no van a la par, no tiene por qué ser el derecho pasar canción y en el izquierdo ir a la anterior podemos ponerlos como nos dé la gana y esto para mí es un punto que me gusta muchísimo y que no todas las marcas hacen mucho, van siempre emparejado el del izquierdo con el del derecho en este no, vamos a poder hacerlo como queramos obviamente no le falta decirlo, ya lo sabréis, pero no tiene sensor de kitapón por lo cual, aunque nos los quitemos no se va a pausar la música, es obvio por el precio que tienen no podemos pedirle mucho más bien, en Codex tampoco tiene nada especial, no tiene APTX y no tiene nada o sea, simplemente el AAC y el SBC, ahí no tenemos nada que buscar en cuanto a la batería, sí que me ha gustado muchísimo porque, bueno, el fabricante dice que hasta 8 horas de autonomía pero yo con el ANC puesto, la verdad es que siempre he llegado casi a las 6 o sea que está bastante bien de autonomía con una sola carga, la verdad es que me encanta y bueno, vamos a hablar un poquito de la cancelación activa de ruido que es lo que, digamos, presume en el nombre, ¿no? T13 ANC pues la verdad es que, sinceramente, lo hace bastante bien o sea, para lo que valen los auriculares, 26,20€ ahora mismo en Amazon sinceramente me ha parecido una cancelación de ruido que incluso me ha llegado a asombrar no es de las mejores, obviamente no puede competir con un gana alta pero sí que es verdad, ahora mismo antes de hacer el vídeo estaba yo probándolos otra vez en el salón para tener un poquito fresco todo y sinceramente es que no veía ni la tele, o sea, genial lo que está un poquito flojillo es el sonido ambiente lo que es el pass-through, el sonido a través eso se oye muy poquito a mí me gustaría que hubiera estado un poco más fuerte porque sí que se oye un poquito al exterior pero mucho menor de lo que yo me esperaba bien, en cuanto a calidad de llamadas pues bastante bien, bastante bien la verdad es que la voz en concreto se oía muy alto y claro o sea, la voz muy bien apenas se notaba que estábamos hablando desde unos auriculares esto en llamadas, ¿vale? la cancelación de ruido ambiente cuando pasa en coche y todo eso lo hacía muy bien pero sí que es cierto que lo hacía muy bien cuando la persona que lleva los auriculares está hablando digamos, si yo me llamáis a mí vosotros si yo estoy con los auriculares según hablo yo, no oís nada del exterior pero sí que verá que cuando yo paro de hablar si hay sonido ambiente de fondo pues sí que se oye un poquillo como un murmullo, como una interferencia pero vamos, lo hace bastante, bastante bien ahora a continuación os dejo una prueba de micrófono para que veáis un poquito cómo se escucha aunque no es exactamente lo mismo pero os hagáis una idea y bueno, va a estar la prueba de grabación con los auriculares ahora mismo estoy dentro de la habitación pero por aquí siempre suele haber un poquito más de eco y como siempre, por ser abrir la puerta del balconcito me voy a salir y ahí ya hay más barrios así que abro y salgo fuera y aquí estoy la verdad es que ahora hay mucho coche por aquí así que se deberían estar oyendo todos los coches pero como digo por lo menos cuando hablo por teléfono según estoy hablando no se escucha nada ahora voy a dejar de hablar y ahí es seguramente donde habéis escuchado alguna pequeña interferencia por lo menos en llamar no he probado todavía grabando con el micro así que lo que estoy haciendo ahora es de primera mano y no lo he podido comprobar así que estoy hablando según creo yo que va a ocurrir aquí viene otro coche que está pasando ahora mismo justo por debajo y suena bastante suena mucho ahora paro de hablar y ahí es a lo mejor donde se habrá escuchado algo y bueno pues vamos a una de las cosas que más interesa y más importa que es la calidad de audio bien lo primero los graves ahí le puedo poner un 9,5 casi 10 porque tiene unos graves muy buenos muy buenos son potentes y limpios no se comen al resto de frecuencias pero sí que se nota que subran bastante bien y soy el ese que se queda cuando tenemos unos graves bueno ya digo son muy limpios y potentes me han encantado los graves sin embargo los medios los he notado siempre un pelín por debajo y los agudos un poquito más metálicos de lo que yo esperaba cuidado no confundir graves potentes con agudos malos los graves se comen los agudos no aquí tenemos una buena armonía pero sí que es cierto que la calidad de los medios y agudos pues está un poquín por debajo de la calidad de los graves pero aún así me han encantado tiene una calidad de sonido que ya os digo que por este precio no vais a encontrar nada igual en el mercado por lo menos de lo que yo he probado hasta ahora más caros sí pero por este precio ya os digo que muchos quisieran tener este sonido y bueno pues ahora a continuación os voy a enseñar lo que es la aplicación bien en cuanto abrimos los auriculares y nos los ponemos nos salta este pequeño pop-up de la aplicación diciendo que está conectado por lo cierto el tigre este nunca me ha salido hasta ahora siempre me ha salido con fondo blanco o sea es increíble bien la aplicación se llama como la marca QCI pero bueno una vez que nos lo ha emparejado pues ya damos a configuraciones y ya nos salen aquí los dos auriculares tanto el izquierdo como el derecho con su batería no nos indica la batería de la caja de carga pues ya os digo porque no tiene nada de inteligente lo que es la caja en sí bien esta es la página principal luego ya si damos aquí arriba y damos a sonido pues vamos a poder encontrar el ecualizador vale incluso personalizarlo yo he probado casi todo lo que hay aquí sinceramente son una auténtica basura y como realmente suenan bien los auriculares son con el default vale con el que viene por defecto y luego tenemos los tres modos de cancelación de ruido on transparente y off luego dentro del on podemos cambiar lo que es la potencia yo poniéndola al 100 me parece espectacular sin embargo el modo transparencia pues sinceramente para mí yo esperaba un poquito más vale pero bueno no está mal del todo luego tenemos aquí lo que es el lo que es el como se llama el balance para izquierdo y derecho supongo que es para la gente que tiene problemas auditivos un oído que escucha más de uno que el otro pues aquí podemos ecualizarlo o sea equilibrarlo digamos para que se nos quede pues como nosotros queremos luego en configuración pues aquí tenemos los paneles táctiles como veis yo tengo puesto el simple el simple toque desactivado para evitar toques fantasmas aunque no es fácil siendo de palito pero bueno podemos tener absolutamente todo el play pause pasar canción a la anterior así es entre voz volumen más volumen menos el modo juego los modos de cancelación activa de ruido y luego el no efect que es desactivado eso podemos hacerlo con los tres vale simple toque doble toque triple toque y luego además independientemente izquierda y derecha tenemos lo de buscar el altavoz o sea el el auricular que si le damos pues lo que hace es reproducir un sonido aquí es muy leve de acuerdo es muy leve y luego tenemos el modo dormir sleeping mode que esto lo que hace es desactivar los controles táctiles por completo y luego tenemos el gaming mode que la verdad es que funciona muy bien no hay nada de delay con el modo juego y luego tenemos actualización de firmware que yo no he tenido no me ha llegado ninguna yo no sé si llegará alguna y luego aquí en más configuraciones pues tenemos para cambiar el nombre para resetearlos para desemparejarlos borrar toda la información de emparejamientos etcétera vale así que ya os digo que están bajo mi punto de vista bastante completos me he encontrado aplicaciones que no tienen ni la tercera parte que tiene esta esta marca vale y ya os digo que son súper económicos entonces yo he llegado a este punto que puedo hablar de esos auriculares teniendo en cuenta el precio que tienen para mí me parecen espectaculares ojo no confundir y no penséis que vais a tener la calidad de audio de unos auriculares de 150 euros porque no va a ser así pero si os digo que no os va a defraudar en ningún momento porque en cuanto lo vais a poner vais a flipar con la calidad de audio siempre os la vais a esperar siempre mucho peor de la que realmente es ya os digo que yo me llevé una grata sorpresa así que buenos a todos por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego